Báilalo Juega indiferente hasta que entiendan Que tú y yo quisimos ser el sol Que la gente jamás podrá entender Que tú fuiste mi gran querer Solo mi Dios podrá juzgar este amor Solo tú y yo Fruto prohibido este amor A todo o nada Enseñame con tu mirada a todo o nada Y entenderé que eres tú quien más me ama Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada A todo o nada Enseñame con tu mirada a todo o nada Y entenderé que eres tú quien más me ama Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada A todo o nada ¿Quién más me ama? A todo o nada ¿Viste que también podíamos? Cumbia Cumbia Ella y yo Cumbia 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 Hoy el pecado es quien me lleva a su cama A todo nada, enséñame con tu mirada A todo nada, y entenderé que eres tú quien más me ama Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada A todo nada, quien más me ama A todo nada, quien más me ama